¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a su casa paranormal, o sea, mi casa, cuarto de mis gatos. El día de hoy andamos como muy María José 2018. Si ya tienen un rato conmigo sabrán que antes como que solamente me hacía cola de caballo porque me daba calor mi cabello. Y ahorita pues ya me gusta el cabellito más suelto. Pero hoy ya es de noche, justamente estoy grabando como a las 10 y media de la noche. ¿Por qué? Porque soy marijo nocturna el día de hoy, ¿ok? Pero el día de hoy les traigo tres historias paranormales que se van a ir para atrás, sobre todo con la historia de brujería. De hecho decidí, para no quitarle la esencia de lo que estaba contando en sí la chica que me envió la historia, les voy a leer una parte para que ustedes como que entiendan bien lo que fue su proceso con la brujería porque estuvo muy muy cañón. Es un ritual que yo nunca había escuchado en ninguna otra parte antes, así que por eso decidí solamente una parte leerles así tal cual lo que estaba poniendo porque ella está describiendo cómo ella vivió, que fue una de las experiencias más aterradoras que ha vivido en su vida. Así que yo les recomiendo traerse algo de comer. Yo tenía mis palomitas pero se me olvidaron y ya me voy a aflojar a pararme. Pero yo les recomiendo traerse algo de comer o ponerme de fondo en lo que están haciendo sus cosas para que yo les cuente las historias. Cuando yo les diga que hay imágenes se las voy a poner y les voy a decir porque si quieren voltear a ver rápidamente la imagen. Y pues bueno, recuerden suscribirse nada más antes de que se vayan porque en este canalito subimos puras cosas paranormales que les van a gustar. Y recuerden seguirme en mis redes, aquí van a estar apareciendo. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y Facebook. Bueno, ya me entendieron. Entonces estoy subiendo contenido nuevo. En Instagram tengo un plan nuevo de subir reels y fotos y todo. Así que pues síganme por allá también en TikTok. ¿Y qué les parece si comenzamos ya para no hacer tan kilométrica esta intro como siempre lo digo y siempre lo hago? ¿Ok? Adelante ya. Yo creo que a muchos nos ha pasado de que nos vamos a dormir todo muy normal y cuando despertamos vemos algunos rasguños o moretones que no estaban ahí y que aparecieron misteriosamente y a pesar de que tú te pones a pensar cómo fue que me rasguñé si duermo solo, si no hay nadie en mi cuarto, si mis mascotas no están y apareces moreteado o golpeado. Bueno, básicamente es lo que le pasó a esta chica. Su nombre es Itzel y su historia comienza desde mucho antes de lo que le pasara con estos moretones y rasguños. Ella es una persona que es muy sensible como a estas energías junto con su familia. Todo empezó cuando ella solamente tenía tres añitos, muy muy pequeña. Si ustedes están alrededor de niños que tienen tres años, pues la verdad es que algunos sí hablan bien, pero algunos no. Y bueno, obviamente para que ellos aprendan algo, tienen que verlo primero. No nada más se les ocurre algo en la mente y ya tienen que verlo, aprenderlo, sobre todo si es una canción. Aquí la familia de Itzel comenzó a notar que Itzel cantaba una cancioncita. Así como que, bueno, lo escucharon la primera vez y fue de que, qué raro, de dónde la habrá sacado. Ya que le ponen atención a lo que estaba cantando, era una canción en específico que Itzel cantaba así, tal cual, al pie de la letra se la sabía perfecto. Pero Itzel, curiosamente, a sus tres años jamás había escuchado esa canción. ¿De dónde la había sacado? La canción se llama El Gato Viudo. Ahora, ¿vieron que la cantaba? Ok, la escucharon y fue así de que, bueno, qué raro. Eso no fuera más raro. Porque Itzel además actuaba la canción. Cuando la vieron actuar la canción, se les hizo aún más raro porque sí había una persona que cantaba y actuaba esa canción. Era su abuelo. Y su abuelo había muerto como 20 años atrás, antes de que ella naciera. Entonces era prácticamente imposible que Itzel supiera la canción al pie de la letra y los pasos que hacía su abuelo al pie, así tal cual los hacía, Itzel los hacía. Y cuando le preguntaron, oye Itzel, pues quién te enseñó esa canción, esos pasos, por qué la estás bailando. Ella describió así tal cual a su abuelo. Era una niña de tres años que, aunque le hubieran enseñado una foto, dicen que la única foto que tenía era de la cara. Entonces ella lo describió así tal cual, cuerpo completo, cómo se vestía y demás. Es decir que su abuelo como que a lo mejor se le aparecía, pero qué curioso que se sabía canción, pasos, cómo era su aspecto físico y todo. Ahora, eso fue cuando solamente tenía tres. Cuando tiene siete, ya un poquito más grande, pasa otra situación. Ya que ella comienza a jugar con un amiguito imaginario. Cuando le preguntan sobre su amiguito imaginario, que pues es normal, como a cierta edad, no todos los niños presentan lo que es un amigo imaginario, pero Itzel, pues sí, tenía su amigo imaginario bien fijo. Cuando le preguntan, a ver cómo es tu amiguito, y lo empieza a describir. A su mamá se le pusieron toda la piel de gallina, porque era exactamente el mismo amigo imaginario que tenía su mamá a su edad. Y también esa misma descripción encajaba con el amigo imaginario de una de sus tías. Es decir, que ya había tres personas con el mismo amigo imaginario, por lo que me hace pensar que no era tan imaginario como ellos creían. Así tal cual lo recordaban ellas, así tal cual lo decía Itzel a sus siete años. Es mi amigo imaginario, tal, 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 tal. En cuanto se los dijo, ellas reconocieron, ¿por qué? Porque era el mismo amigo imaginario. Imaginario. Se cambió de casa, y al parecer todo iba como más normalito, Pero cuando tenía diez años, estas cosas volvieron a resurgir. Recuerden que casi siempre la actividad paranormal no es como así de que te va pasando horrible, horrible, horrible. No. Generalmente lo normal es que haya un periodo donde no hay nada de actividad, luego puede haber algo, después se estabiliza, después nada, nada, nada. Que tú sientes de que ya la libré, ya se fue, lo que sea, y de repente otra vez vuelven a pasar cosas. Pues así pasó, porque escuchaba que alguien pisaba en el techo. Escuchaba pasos así, tal cual. Y esto escuchaba cuando estaba en su cama, ya casi dormida, o incluso a veces se despertaba de escuchar los pasos, y pues ya estaba sola, y toda su familia estaba dormida, no había nadie arriba. Ella dice que este tipo de actividad, o así como el terror y demás, no le genera como mucho conflicto, incluso puede ver videos, películas, y dormir así como bebé, tal cual. Hasta que un día se sentía mal, le dolía la cabeza, y se fue a dormir. O sea, a tomar una siesta. Ese día lo único raro que había notado era que su perrita estaba un poco más nerviosita de lo normal. Ladraba mucho, lloraba mucho, y ya había habido varias cosas que se habían caído en su casa, pero ella como que no, pues sí, como que no lo unió que una cosa pasara con la otra. Hasta que se duerme, cuando estaba soñando, empieza a sentir como si la estuvieran rasguñando, jaloneando y golpeando. Pero pues ella seguía soñando. Lo que la despertó fue un dolor así horrible en la mano, que dice que por eso se despertó, porque le dolía mucho la mano. Cuando se despierta, se checa, y efectivamente donde había soñado que la estaban arañando y jaloneando y demás, tenía moretones y rasguños. Y esto también pasa mucho, como que te atacan en el subconsciente, pero realmente sí te está pasando en la vida real. Entonces, aquí están las fotos, y a simple vista se pueden notar de dónde están lastimadas las manos a raíz de este sueño. Que, les repito, recuerden que se despierta a raíz de que ya le dolían las manos. Y estos moretones y rasguños no los tenía antes de dormir. Recuerden, solamente era una siesta que media hora, 45 minutos, y despierta con esto. La perrita, como les digo, estaba ladrando y llorando, no la metió a su cuarto, no pudo haber sido, y si hubiera sido, hubiera sido como unos rasguñillos. No creo que estos moretones. Su papá también es una persona que ve muchas cosas, y cuenta que incluso un día iban ellos dos en el coche, iban a hacer sus cosas, cuando de repente escuchan como que el cinturón de seguridad en la parte de atrás del coche se mueve. Su papá voltea, se pone pálido, y le dice, Itzel, voltea a ver si ves lo mismo que yo. Ella nada más de voltear un poquito, pues se dio cuenta de lo que estaba hablando su papá, porque se veía una figura, pero grande, casi de su tamaño, que estaba sentada en la parte de atrás del coche. Yo creo que este tipo de cosas es la peor, porque uno se acostumbra a que en su casa, pues sí pasan este tipo de cosas, pero ya que no estás en tu casa, ya que es otro contexto, ahí yo creo que sí da un poco más de miedo. Cuando empiezas a ver las figuras ya en tu escuela, en tu trabajo, en el coche, creo que ahí ya está un poco más fuerte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les daría más miedo dentro de su casa o fuera de su casa? O sea, darse cuenta que ya los están persiguiendo a donde quiera que vayan. Ahora, vámonos con una historia de juguetes poseídos, las favoritas personales de este canal y mías. Esta es la historia de Emiliano, y se me hace como un poco irónico que sea con un juguete de Toy Story, porque ustedes saben que Toy Story, pues los juguetes se mueven. Él tiene un muñeco que es de Woody, ¿ok? Dice que está como rayado de la cara, como manchado de la cara, y que ya tenía un tiempo sintiendo malas vibras con el muñeco cuando antes nunca había pasado y ya no lo quería ver. O sea, ni lo quería en su cuarto, ni cerca, ni nada. Lo que hizo fue agarrar el muñeco y, o sea, llevarlo como a la azotea. A lo mejor ahí tienen un lugar para guardar cosas. Hasta allá lo fue a dejar. Ya tenía como cuatro o cinco meses ahí arriba. O sea, ya nadie movía ahí arriba ni nada. Cuando dice que ese día se despierta, tiende su cama, pasó varias veces al baño, que para pasar al baño tenía que pasar enfrente de su cuarto, y todo estaba muy bien. Hasta que de repente pasa otra vez. De esas veces como que algo te brinca y voltea y se da cuenta que ahí está el muñeco de Woody, pero estaba como volteado hacia la pared. O sea, no le estaba dando como la mirada a él, sino que estaba volteado hacia la pared. Lo primero que hizo fue irle a preguntar a sus papás y a su hermana que, pues, que, que... O sea, les dijo, qué mala onda que me están haciendo una broma con el muñeco cuando ustedes ya saben que no me gusta y que por eso la había llevado ahí arriba y demás. Su hermana y sus papás se quedaron callados porque nadie lo había bajado y nadie lo había puesto en su cuarto. Su papá lo acompañó a ver el muñeco y su papá serio, o sea, pálido, pues, de que no nadie había sido, efectivamente. Cuando lo vieron, dice que su papá como que se empezó a reír, pero más bien era como un tic nervioso, ¿no? Hay gente que le pasa algo y se empieza a reír, pero, pues, es risa de nervios. Eso fue lo que le pasó a su papá. Y ya no saben si tirarlo, mandarlo a alguien, pues, si me lo quieres mandar a Emiliano, pues, aquí es bienvenido junto con todas mis muñecas, como les comenté en Instagram. Todo ha estado muy tranquilo a pesar de la situación de la huija y demás, así que, para estar en paz, otro muñeco maldito como de que no. Y, ok, ahora sí, fantasmitas, agárrense de donde estén sentados, acostados o parados o lo que sea, porque aquí viene la historia más fuerte, creo, de este video, que tiene que ver con la brujería. Esta es la historia de Naomi. A ver, todo empezó como muy fuerte, porque Naomi dice que le dio COVID, pero que se puso muy mal. Estuvo inconsciente en el hospital y su mamá, o sea, hicieron todo lo médicamente posible para que ella se salvara, pero su mamá estaba como, pues, ya angustiada, desesperada por salvarla y recurrió a otras cosas. Dice que ella estuvo sedada totalmente por 28 días. ¿Por qué? Pues porque fantasmitas, como es costumbre, cada que grabo una historia así fuerte, pasa algo bien raro cuando estoy grabando. Ahorita yo estaba grabando muy normal y la cámara se salió, se puso otra cosa como si le hubiera picado y de verdad que no. No sé por qué pasa esto, como si quisieran que no contara esta historia. Pero, en fin, continuemos a ver si no vuelve a pasar. La verdad sí me saqué de onda, o sea, sí estuvo raro, porque dejen ustedes que nada más se paró de grabar. No, se quitó totalmente, se puso la pantalla en otra cosa y se empezó a picar así. No tiene ninguna falla, ya chequé. Al principio ni siquiera encontrar el primer clip del video antes de que se me pausara. ¿Qué rayos? Total, les decía que Noemi estaba sedada y durante el tiempo que ella estuvo sedada, pues sí no estaba como consciente, pero tenía muchos sueños. Y de esos sueños sí se acuerda. Y soñaba con personas como con deformidades, pero extrañas, por ejemplo, cuellos como muy muy delgados y así como muy largos. Acaba de pasar de nuevo. ¿Será que debo desistir de esta historia? ¿O qué rayos? Me está dando como yuyo. Me río para no llorar porque sí está raro. Total, soñaba con gente muy rara y soñaba con gente que no conocía y soñaba con sueños que ni siquiera eran para ella. O sea, al principio como que sí era tortura para ella, pero después para los demás. Entonces, pues, sí, sí estaba raro. Les digo, esos 28 días que ella estuvo sedada, estos sueños fueron seguido, seguido, seguido. Después empezó a soñar con un desierto, como si ella estuviera en un desierto, pero había como lonas y puestos. Entonces, pues, ella se veía así como en el reflejo de alguna ventana o lo que sea y se veía como demacrada, así como muy sucia, como si hubiera estado perdida en el desierto mil días. Así era como se veía. Hasta que alguien como que pronunciaba su nombre y ella como que ya volteaba. Ahora, recuerden que ella estaba sedada, estaba inconsciente. Entonces, una amiga de su mamá, que es como medium, como que se metió en su sueño y lo estaba contando desde su perspectiva. O sea, es decir que Noemi puede decir, no, pues estoy aquí en el desierto, estoy caminando y hay un montón de puestos. Y la amiga medium que se metió a su sueño está diciendo, ahí va Noemi, está súper sucia, está súper lastimada. Así. Total, aquí llega la parte que les voy a tener que leer para no perder ningún detalle de lo que ella dijo. Ella estuvo muy mala, al final se recuperó, pero como les dije, su mamá recurrió a todo, a todo lo posible. Entonces dice que en Costa Rica, voy a traer mi compu para acá, dice, en Costa Rica hay unas personas que practican una religión, creo que se llama Yoruba, y en el hospital donde me trataron, una de las jefas cree en esta religión y casualmente por ahí había una sede de estas personas, porque ella es de México. Al salir del hospital, se supone que me tenían que llevar con estas personas para agradecerles y que me hicieran un ritual. Yo no sabía de lo último. Me llevaron y sin darles detalles, me dijeron de lo que había sufrido. También me dijeron que el muerto se quería llevar mi alma con la suya y que no me iba a dejar en paz. Así que para todo el ritual, mi papá se fue con los hombres de ahí a un cementerio y cambiaron mi alma por la de alguien del cementerio. Aún así, todavía el muerto quería llevarse mi alma, así que tenían que hacerme un ritual. Llegué al lugar y me sentaron en una silla en medio de un pentagrama. Todo lo recuerdo muy borroso. Me pasaron varias flores y dijeron varias cosas. También me dijeron que no tuviera miedo. El jefe de ellos es un medium y sus antepasados lo poseen y ellos son los que curan. Entre que me echaban las flores y el jefe era invocado, me hicieron soplar con todas mis fuerzas en un plato de cerámica. Lo pusieron encima de una vela y solo en la parte donde soplé había un rostro. No era definido, pero se veían sus ojos y boca. Dijeron unas palabras que no entendí y rompieron el plato. En ese momento sentí que un peso me dejó, pero seguía temblando de miedo. Después el jefe dejó el cuerpo del medium y dejó que entrara un espíritu sanador que hablaba en otro idioma. Sus ojos se le ponían en blanco y caminaba muy raro. A veces se arrastraba cada que se me acercaba a mí y tocaba mis piernas o algo así le salía espuma de la boca. Se supone que esa era toda la enfermedad que él me estaba absorbiendo y después la sacaba. En el pentagrama había distintas cosas que representaban diferentes cosas, pero la que más me llamaba la atención era la parte de la muerte donde había un cráneo y vísceras. De ahí ya no me acuerdo mucho, pero sí sé que lloré por lo asustada que estaba. Después de ahí empecé a mejorar. Esto es de las cosas más terroríficas que me han pasado. Es decir, y a lo que entiendo, que los papás de Noemí como que vieron que médicamente ella no estaba reaccionando, decidieron ir con esta, les digo esto, yorubas y fueron los que por eso, o sea, hicieron algo que por eso Noemí reaccionó, se cura, sale del hospital y es por eso que la llevan a agradecer y es cuando empiezan a hacer como el ritual para quitarle ahora sí encima todo lo que traía. Si ustedes son de Costa Rica o han escuchado de esto, por favor díganmelo en los comentarios. Como les dije al principio, esta es la primera vez que yo escucho algo de esto y me llama la atención que justo cuando estoy contando esta historia empiezo a fallar todo. O sea, no creo que sea coincidencia, sinceramente, porque ahorita ya no está fallando y pasaron dos veces. Pero bueno, lo importante aquí es que Noemí mejoró, ella ahorita ya está bien de estar súper mal, así que pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan, les digo, sinceramente sí me digo como cosilla que empezó a pasar esto, pero en sí la historia está fuerte. Díganme en los comentarios qué opinan, han escuchado sobre esto o algo así y pues bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por las historias del día de hoy, espero que les hayan gustado, nos vemos al siguiente video, recuerden mantenerse en contacto conmigo porque pues estamos subiendo contenido en todas las redes, los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente, les mando mil besos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!